No me harás un rodar, no me harás un rodar, cual si fuese un poder de más, no te va a volar, no me impedirás, impedirás, cual si fuese un poder de más. No solo pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá, dar amor de verdad. No querida, no querida, no, de mi amor ya no te reirás, dar, no, de mi amor ya no seguiré ese juego que solamente me hará llorar. No solo pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá, dar amor de verdad. No querida, no, de mi amor ya no seguiré ese juego que solamente me hará. No solo pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá, no, de mi amor ya no te reirás, dar, no, de mi amor ya no te reirás, no, de mi amor ya no seguiré ese juego que solamente me hará. No solo pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá, dar amor de verdad. No solo pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá, Gracias.